Pasando mares y muertos A tu lado me acerco Pasando mares y montañas A tu lado me acerco Sobre las nubes voy volando Aproximándome hacia aquí Sobre las nubes voy volando Aproximándome hacia aquí Todas las horas navegando En el silencio del tiempo Las maravillas de mi tierra Divisando del cielo Las maravillas de mi tierra Vamos volviendo a nuestro pueblo Pueblo que nos vio crecer Vamos volviendo a nuestro pueblo Pueblo que nos vio crecer Donde montañas y lagunas Son testigos de nuestro amor Donde montañas y lagunas Son testigos de nuestro amor Todas las horas navegando En el silencio del tiempo Las maravillas de mi tierra Divisando del cielo Música 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 y 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 Sobre las nubes voy volando, aproximándome hacia el fin Todas las horas navegando en el silencio del tiempo Las maravillas de mi tierra y guisándome en cielo Las maravillas de mi tierra y guisándome en cielo